Y así es la vida, los ganados, cuando los salves cobrados, ganamos, ganamos y salviar, y a todo ello de todo el mundo, y a cobardados, y a cobardados, y a cobardados, y a cobardados. Y así es la vida. Buenas noches, estamos aquí en Ceuta para, bueno, nos ha llegado un problema, un problema que creemos que es grave, con unas trabajadoras transfronterizas que vienen de Benyunes, y bueno, y aquí estamos para que nos cuenten sus problemas. Bueno, fundamentalmente este vídeo va destinado a aquellas personas con responsabilidad de arreglar este problema, es decir, hablamos de políticos y políticas con la responsabilidad en el Ministerio de Interior, que es el que ha hecho lo que viene a continuación, y queremos que lo sepa todo el mundo, para que se vean las injusticias que se cometen, sencillamente porque a alguien se le pasa por la cabeza que, bueno, no sabemos qué rédito le sacará todo esto, porque indudablemente las cosas que se están diciendo no son ciertas. Entonces hemos venido aquí para que ellas mismas puedan hablar y expresarnos qué es lo que ha pasado y esto qué supone, porque a veces hay que entender qué es lo que suponen las cosas cuando se toman medidas que son, sobre todo, injustas, por más legalidad que después quieran hacer, porque aquí normas las hace todo el mundo. Así que acércate para acá, vamos a ir grabando y bueno, nos vamos a sentar a Riko, ellas son las trabajadoras, estas mujeres, de aquí son las trabajadoras y a partir de ahora ellas son las que van a hablar, les vamos a hacer una pregunta y ellas son las que van a hablar. Lo primero es, ¿cómo te llamas? Me llamo Rahma Elvay. Vale, Rahma, ¿cuánto tiempo llevabas tú trabajando y cuánto tiempo estéis trabajando, lleváis trabajando como trabajadoras transvolonterizas, con vuestros contratos en regla, ¿cuánto tiempo lleváis trabajo? Segurada, por contratos de 19 años, va 20 años casi, faltaban unos meses, dos meses y va a cumplir 20 años. Ok, vosotros cumplís vuestro trabajo y vosotras, ¿por dónde pasabais? ¿qué situación tenéis? ¿cómo accedíais de aquí a acertar? Antes que vinimos con ese paso del Zoom, que sin problema, pasamos registrados y salimos registrados por la Guardia Civil, que tiene un ordenador y lo juntamos por la mañana y por la tarde, entramos registrados y salimos registrados. Y hace poco, que se ha asaltado a los migrantes y ha dicho que estaba cerrado, no se puede pasar por allí. Y nosotros no le echamos nada, no tenemos ninguna culpa. La mayoría somos mujeres y solteras, trabajamos por nuestros hijos. No tenemos ningún problema con nadie, ni con Guardia Civil, ni con el gobierno, ni con los vecinos. La mayoría tenemos familia aquí en Belsú, en Ceuta. Gracias a Dios que no tenemos ningún problema con nadie. Ahora nosotros pedimos a todos los gobiernos, por favor, que buscamos alguna solución para nosotros, por favor de ellos. Que nos pasamos con ese paso porque es muy cerca, un paso. Nosotros ahora pasamos por Tarajá, una vuelta muy larga y mucho gasto. Que hay personas que ganan 300 euros y les pagan 150 del taxi, ¿qué les va a quedar? 150 es que es muy poco. Una cuestión porque, claro, todo lo que estás contando, lo sientes, se te nota que lo sientes. Puedo decir que tiene lágrimas en los ojos. Hay una cuestión que es clara en todo esto, o un par de cuestiones. Primera pregunta, por ahí es que se cuela mucha gente, es decir, ese paso fronterizo, es un paso fronterizo, no es la frontera, es un paso fronterizo, adulto hace 20 años, por el que transitan, ¿cuántas personas pueden entrar por ahí a trabajar? Como mucho, no llega a 100 personas. No llega a 100 personas, es decir, no hay un problema de orden público porque pasan 100 personas. No hay un problema, no tenemos cola, no tenemos nada. Cada persona entra con una hora, por ejemplo, hay personas que entran a las 9, hay 7, depende de su trabajo. Que hay personas cuidando a las personas ancianas, que hay personas cuidando a los niños chiquititos, que tienen que entrar temprano para que nuestro jefe salga a su trabajo, que llegamos a nuestro tiempo, pero ahora no llegamos a tiempo. Porque hacéis una labor desde hace 20 años, hacéis una labor en la que estáis ayudando a personas en España. Y por eso se hace un contrato, es decir, sois trabajadoras en todas reglas. Hay un salto, hay un salto por esa zona, bueno, que habrá pasado, bueno, eso no quiere decir nada, hay un salto. Y además somos vecinos de toda la vida, tratar abuelos, que está pasando con ese paso. Yo es que me llama la atención, vosotros o vosotras no habéis saltado la valla, no he hecho ningún salto. Es decir, otras personas saltan la valla. Y supongo hay una persona, en este caso la delegadora del gobierno de Ceuta, que decide de forma unilateral que va a cerrar esa frontera por la que pasaban 100 personas trabajadoras, de la fronteriza, legales, sin realmente solucionar nada, porque no había un problema. Es un problema que no tiene nada que ver con nosotros. Hasta ahí, hasta ahí viene. Otra parte importante es que hablamos de que tenéis que ir desde ese paso fronterizo de Enzuno, hasta el Carajal, que hay 100 metros, 1.000 metros, 1.000 kilómetros, 5 kilómetros, hay kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardáis en transporte público? Casi media hora, depende del taxi. O sea, hablamos de que personas con contratos que no ganan excesivamente dinero, que no ganan mucho dinero, 300 euros, 300, 400, ¿cómo ganan dinero? Cada uno, ¿cómo se cobra? Que hay jornadas completas, hay media jornada. Perfecto, pero digamos que no estáis enriqueciendo, sino que ganáis un trabajo normal y corriente, y además se gana poco dinero. Y entonces ahora, o hacen por el capricho de esta señora, de la señora delegada del gobierno, porque es un capricho, o hacen coger un taxi que durante una hora os lleva y que os gastéis un porcentaje de vuestro sueldo, ¿cuánto se vale? ¿La mitad? ¿La mitad del sueldo? ¿La mitad del sueldo? La mitad del sueldo, es decir, de un sueldo que es pequeño, la mitad que antes no gastabais, que era para comer y para mantener la familia, ahora se va en el taxi. Se va en el taxi para poder seguir manteniendo el trabajo y además entrando en otras condiciones que no son las raíces. Y cuando llegamos a la frontera del Tarajar, mezclando las personas, lo que está ilegal, lo que no está ilegal, le quedamos hasta dos aulas, tres aulas, esperamos así de cola para entrarnos. No llegamos a nuestros trabajos nuestras obras. Todo esto por el capricho de una persona que ha dicho que hay un problema de seguridad donde hacía 20 años no estaba. La persona es la delegada del gobierno. Claro, hagamos un pensamiento. Hablamos de un gobierno que es del Partido Socialista, porque antes no pasaba, pero ahora está pasando. Un capricho de un Partido Socialista que se supone que es de izquierda y que se supone que tiene una cierta conciencia. Que a lo mejor, bueno, si hablamos con estos señores, que son los responsables o la responsable, el que vaya a salir, el que esté en funciones, podría tomar el ministro en funciones, la ministra en funciones, podría tomar la decisión de que ese paso saliera, porque el paso sigue estando ahí, ¿cierto? Y las personas podrían seguir entrando. Y ahora ya, para terminar, porque sé que esto ya se puede hacer pesado y no quiero que sea pesado, lo que quiero que nos diga es, realmente, esa bajada del dinero que entra en tu casa en el día a día, que es lo que le importa, porque aquí somos todos personas, nos afecta. Si a mí me quitan a la mitad de mi salario, yo tendría un verdadero problemón para mantener a mi familia. ¿Le puedes decir mirando allí, para que te vea la persona a la que se lo vamos a mandar, ¿qué supone que te quiten la mitad de tu salario para coger un taxi por el capricho de una persona? Mira, ¿qué se lo dices? Pues mira, que le gastamos la mitad del sueldo, la verdad, que quitamos la mitad del sueldo, lo dejamos en el taxi, y aparte el autobús de Ceuta. Y no le quedaba nada, le quedaba muy poco. Y muchas, es vuestro único salario, ¿verdad? Es lo único que cobran. No, no todas las personas, cada persona depende del contrato que tenía. Hay personas que ganan más de 300 euros, y la mayoría le cobran 300 euros, porque tienen media jornada. Me encanta, bueno, ya que cada uno haga sus cuentas, yo no me voy a meter ahí. Pero una cosa que sí es importante, es que la sinceridad, la sinceridad, y es lo que quiero que se vea, la sinceridad llega hasta el punto de que ella podría habernos dicho cualquier otra cosa, podría haber dicho, no, no, ganamos muy poquito, yo, todas están solteras. No, ella te está diciendo, está diciéndote a ti que la estás viendo, te está diciendo la verdad. Te está diciendo que hay personas que lo están pasando muy mal, y que son personas. Y es tan sencillo, y es lo que estamos pidiendo, es, y ellas están pidiendo, porque yo sencillamente lo que hago es participar en la grabación para intentar darle voz, y para intentar hacérselo llegar, y esto lo hacemos como CGT, para intentar que esto llegue a las personas que tienen que tomar las medidas, es que no cuesta trabajo. No hay un problema, insisto, no hay ningún problema, porque durante 20 años no ha habido ningún problema de seguridad, de ninguna manera, y lo que queremos es que eso vuelva a estar, lo que ellas quieren es que eso vuelva a estar de la misma manera que estaba, que era controlado el paso, y que la sigan dejando entrar, porque no hay ningún problema, no hay que hacer más infraestructura, no hay que gastarse ni un chavo. Si quieren poner tres cámaras, que pongan tres cámaras, que hagan lo que les dé la gana, pero que ellas no han tenido culpa de nada, ellas no pueden pagar, porque a la delegada de turno se le ocurra que tiene que cerrarlo. Así que despedimos este vídeo sencillamente deseando, dando las gracias por haber dado la cara, porque no es fácil dar la cara, dando las gracias por luchar, y os deseamos toda la suerte del mundo, y si le quieres decir algo de lo que vosotros hacéis, se lo dice, y con esto terminamos, y hagáis las últimas cosas. Por lo de nombre de todos mis compañeros, que le da muchas gracias a vosotros, y a ver, el gobierno, por favor, que ayuda, que nosotros somos vicinos de toda la vida, no tenemos ningún problema, por favor, que se lesiona nuestro problema, por favor, eso es lo que es. Si es la vida, yo he ganado, cuando lo solo he ganado, 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 ganado y fatiga, y a todo ello, de todo pobo, y a cobardado, y a cobardado, y a cobardado. Y así es la vida.